La cabeza si dices te quiero, te bajo la luna, te sueño despierto por una caricia Sabes que me muero y tu mente y la mía están en sintonía Eres el motivo que alegra mi vida, esa melodía que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios los que me tienen al lado, como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Yo necesito tu remedio porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa, esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí y deme esa receta que me gusta a mí Que así convalesciente no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va en la cama Si no es junto a ti Se me va en la cama ¡Gracias!